Título, funcionamiento del ojo. En los últimos 200 años, las personas ciegas se han comunicado a través de un sistema de puntos que se denomina braille. Son seis puntos. ¿Dónde son refractados? Para ellos escribir solamente necesitan una regleta, un punzón y un papel. Con este mismo método de escritura braille y con tecnología, hemos creado una herramienta que mejora totalmente la comunicación de estas personas. Soy Francisco Javier García. Creé ComSiso, un dispositivo que mejora la lectura y la escritura en personas con discapacidad. ComSiso funciona con los mismos seis puntos del braille a dos columnas de tres puntos cada uno. Se oprime los botones y se crea una letra o una palabra. En este dispositivo yo puedo leer y escribir al mismo tiempo, mientras que manualmente tengo que utilizar la pizarra, el punzón, el papel, insertar el papel y escribir y luego sacar el papel para leer. Nancy es la profesora municipal de braille y a los 13 años ella que dos llega. Ha sido la primera persona en utilizar el dispositivo. Excelente. Esta herramienta la escalamos a las apps. Tenemos cinco aplicaciones y una de ellas es la de la escritura. Tres botón. Tres. Habla botón. La vida es bella. Nos implica varias ventajas. Una, que podemos tomar nuestros apuntes, hacer nuestras operaciones y tenerlo a la mano. Durante el desarrollo de este proyecto nos dimos cuenta que también podíamos ayudar a las personas sordociegas. Soy sordo de nacimiento, pero desde hace cinco años perdí la visión totalmente. Harold desde niño aprendió el lenguaje de las señas, pero al quedar ciego la única forma de comunicación es a través de un intérprete. Se recorrió en todo el cajetín. Por eso nos dimos a la tarea de enseñarle braille a Harold. Bueno, me dice que es la letra I. Punzón, papel y regleta. Está escribiendo muy bien. Dile que lo felicito. Le creamos este dispositivo a Harold con seis puntos que vibran. Basta con que él ponga su mano sobre el dispositivo y en su mente puede crear la letra o palabra braille. Me dice que es la letra A. Excelente, Harold. Vamos con otra. Muy bien. Con respecto al dispositivo me agrada, me siento bien porque incluso rompe las barreras comunicativas. Hasta ahora yo me financio con mis propios recursos, pero qué bueno sería que los alcaldes invirtieran en este proyecto y pudiéramos beneficiar a más de 30 mil ciegos y mil sordociegos que hay en el Valle del Cauca. Mira, esos equipos permiten tener mayor autonomía e independencia. Debería estar en la gente. En este momento estoy desarrollando un dispositivo que al conectarse a la televisión por cable, los sordociegos pueden saber qué está pasando en esa pantalla. Ese es mi reto.